Bueno, Presidente, ¿cómo le va? Martín Menem. ¿Qué está pasando en el Congreso? Tanto escándalo ayer con las diputadas Arrieta. ¿Qué pasa? ¿Está fracturado el Frente de la Libertad Avanza? No, son situaciones puntuales que nos tocó vivir en el bloque, pasa en otros bloques, tal vez tienen mucha más trascendencia porque se trata del bloque oficialista. O sea, situaciones que va a solucionar el bloque como corresponde en su debido momento. Sí, pero esto ha encendido algunos audios, ¿no? Porque la diputada Arrieta aparentemente le dice a usted que no la defendió por el tema este de la foto, con los represores. Es que no tenemos nada que defender. O sea, hubo una visita que hicieron algunos diputados, acciones individuales, no es la posición del Presidente. No, todo el mundo sabe cómo funciona el sistema de traslados de la Cámara de Diputados. O sea, la diputada... Para terminar con el tema y cerramos el tema. Hablaría muy mal de mí que yo sepa como Presidente de la Cámara a dónde se dirige cada diputado. Cosa que no hizo ningún Presidente de la Cámara, se lo pueden preguntar a Cecilia Moró, a Emilio Monzó, que fueron Presidentes de la Cámara, y un sistema, una aplicación, y que nadie puede saber, solamente el diputado sabe hacia dónde va y lo carga en un sistema al que no tengo acceso. Para cerrar el tema, hablemos del tema que le importa a la gente. No, pero hablemos del tema que le importa a la gente. Ha salido finalmente la cuestión de la movilidad jubilatoria. Se ha aprobado también en la Cámara de Diputados un aumento presupuestario para las universidades. Javier Emilei había anticipado que él iba a vetar todo esto. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Esto va al Senado? ¿Si se aprueba cuál va a ser? Esto acaba de salir en el Senado. Vuelve a diputados, está diciendo usted, ¿no? No, 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 no. La ley de universidades va al Senado, el tema de jubilaciones seguramente modificaron en la Cámara de Senadores. A ver, lo que tienen que saber es que de los últimos 122 años, más de 110, la Argentina tuvo déficit fiscal, que es el principal problema que estamos enfrentando y ha sido una de las grandes promesas de campaña de nuestro Presidente, y la vamos a cumplir a recatabla. Cualquier cuestión que quiebre el déficit fiscal atenta contra la libertad de 46, 47 millones de argentinos. Va a haber veto, seguramente. La base es el equilibrio fiscal. A partir de ahí construirá el Presidente un presupuesto equilibrado y que seguramente trataremos de aprobar en la Cámara, teniendo en cuenta todas las variables. ¿Gravias acusaciones de Arrieta por violencia de género? No, 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 no hubo ningún problema. No, no, estuvieron todos los diputados presentes, no hubo nada de eso. ¿Les dijeron no al DNU de ampliar el presupuesto para las ideas? Sí, eso fue en el día, hoy es... ¿Ayer? Eso fue ayer al mediodía, trabajando mucho. Bueno, son decisiones. A ver, seguramente el Senado para que un DNU se rechace por procedimientos según la ley 26.122, ahora lo debería tratar el Senado. Bueno, está dentro de las facultades constitucionales. Lo normativo es que diputados macristas... Sí, está dentro de las facultades constitucionales, es algo que está dentro de las posibilidades, como una ley se aprueba, una ley no se aprueba, o no hay quórum, es parte del sistema... Pero van a seguir insistiendo. ¿Con qué? Con los fondos reservados. O sea, si van en contra del DNU, ya está. En algún momento sorprendió la posición de diputados con una orden de Macri, señalando que esto no representaba el cambio. ¿Cómo observan ustedes este cambio de Macri que en algún momento respaldó la libertad de avanza y ahora parece que no? A ver, nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión de los diputados o del ingeniero o del expresidente. Creo que la Argentina en el 2023 eligió de una vez por todas dejar una etapa en el pasado. Una etapa que ha fracasado, fueron 20 años consecutivos de fracasos que nos han traído hasta acá y son la causa por la cual ha sido electo el presidente Mirey con más del 55% de los votos y estamos en la provincia donde más porcentaje sacó. Exactamente. Nosotros... 75%. Nosotros pensamos y entendemos que desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, que es una actitud mezquina. Ustedes saben lo importante que es la inteligencia. La Argentina sufre permanentemente amenazas de seguridad. Recibió el gobierno una Secretaría de Inteligencia totalmente diezmada y parte de nuestro esquema de trabajo es la seguridad de los argentinos. Y esto formaba parte de ese esquema. Bueno, yo lo veo como una actitud mezquina. Ellos se comprometieron a apoyarnos en el gobierno. Espero que revean esta situación en los próximos días. Hubo una reunión de Macri y Villey para elevar a Pérez, porque eso es lo que están dando algunos medios en Buenos Aires. Ayer. No estoy al tanto de eso. Martín, ¿cómo es la relación entre el presidente y la vicepresidenta? Porque se ven en los Twitter, no se ven juntos. ¿Hay una relación tensa? A ver, tiene una relación normal, cordial. El vocero decía que era fantástica, pero no se ve fantástica. Siempre. A ver, esto es lo que tratan de instalar algunos medios. El presidente, yo voy a las reuniones, presidente, está la vicepresidenta, se sienta al lado. Es como permanente el asedio tratando de encontrar... Y en el 99% de la foto, sí. O sea, están viendo justo el vaso medio vacío. La vicepresidenta manifestó directamente la discrepancia con la designación del hijo, por ejemplo. Ahí fue abiertamente discrepante. Todos tenemos discrepancias permanentes. Formar parte de un gobierno no significa que uno no pueda opinar distinto. Está en todo su derecho la vicepresidenta. O sea, no le voy a dar trascendencia ni es noticia para nosotros el tema que pueda haber un tipo de diferencia. De hecho, yo las tengo y forma parte de... Somos seres humanos. ¿Qué significativo tenemos con la inflación para el próximo mes? Y todo indica, o sea, no es mi materia, pero todo indica que vamos a estar en el orden del 4%, tal vez menos. Lo que muestra que realmente se está combatiendo la inflación. Se han cerrado todas las canillas de emisión monetaria. Esto va camino a normalizarse. Hay que tener paciencia. Esto lo dijo el presidente desde el día que... Desde que opina en televisión antes de ser candidato... El proceso de inflación. La inflación opera... La emisión monetaria opera con un rezago de entre 18 a 24 meses. Estamos a menos de la mitad del camino. Y la verdad que haber tenido en el primer mes superávit financiero habla del excelente trabajo que hace el presidente, el equipo económico y todo lo que estamos trabajando a la vuelta. Ahora, algunos especialistas señalan que ya el problema de la inflación un tanto dominado debería dejar paso a otro problema a resolver como es cómo se recupera la economía, cómo se recupera el consumo y también cómo se generan nuevos puestos de trabajo porque han caído de una manera realmente ostensible. Han caído mucho menos de lo que se esperaba que podían caer. ¿Usted pensaba que caía más? Todo el mundo pensaba que caía más. La recuperación está en marcha. Lleva tiempo. Vuelvo a repetir. No hay ningún país del mundo que haya progresado con inflación. Ninguno que haya progresado con inflación de más de dos dígitos. La Argentina hace 20 años que viene con inflación ascendente. Esto lo inicia en su momento la salida de un sistema de convertibilidad. Y durante 20 años fue en ascenso. Ha sido un verdadero fracaso la Argentina. Recién estamos empezando a ver. No podemos cortar la inercia de 260 meses en 8 meses. Esto hay que tenerlo claro porque si no empiezan a generar algo de este clima. No, ya tenemos que estar. Estamos en un proceso. Es mucho esfuerzo lo que estamos haciendo. Estamos poniendo las cuentas en orden. Y esto va a ser uno de los principales logros del gobierno. Tratar de vivir como viven los países que han progresado. ¿Cómo se llama la tensión justamente la partida? El vínculo con el gobernador de Córdoba. La tensión de esta reunión con el dirigente aquí en Córdoba. No, el vínculo con el gobernador de Córdoba es muy razonable. Es un hombre de la política. Ha sido electo con una muy buena cantidad de votos. Tenemos un vínculo cordial como con todos los gobernadores. Recuerden que somos una fuerza que llega a la presidencia y no tenía un intendente, un concejal, un diputado. Bueno, yo era diputado provincial de La Roja, pero era el único. Y tenemos una convivencia sana con casi todos los gobernadores de la Argentina. Martín, viendo cómo les fue en Córdoba, ¿cómo viene el armado para 2025? ¿Tienen pinta de agarrar, de mantener las tres bancas o irse más? A ver, me parece un poco irresponsable que con los problemas que tiene la Argentina, estar hablando y haciéndonos los rulos de lo que va a pasar de acá a un año y medio. Sí, estamos armando nuestra fuerza política, punto. Después tenemos que trabajar y hacer que todos los cambios, las transformaciones que se están llevando a cabo, empiecen a llegar a la gente. Para eso nos metimos en política. ¿El acto de hoy tiene que ver con eso, con reforzar la libertad avanza en Córdoba y en el país? Forma parte del trabajo a la hora de, digamos, de formar este espacio, ir generando cada vez más adherentes a las ideas de la libertad. Gracias. Gracias. Bien, conferencia entonces de prensa en este acto que la libertad avanza, va a llevar a cabo en la ciudad de Córdoba, en el Hotel Quorum, donde ya están los distintos militantes que se han ido llegando, donde en este momento solamente habló para la prensa. Esto es uno de los salones del Hotel Quorum, donde en breve nomás, en un pequeño acto...